SE COBRA EN CORTO, BALÓN PARA KEVIN, LEVANTA EL CENTRO, BALÓN BALÓN PARA KEVIN, SÁNCHO, LEVANTA EL CENTRO, BALÓN FRENTE NACO, CABESA, SÓL! BALÓN! BALÓN! TENERÁN, SÁNCHO, BALÓN, COMO GOL! 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 EL VERDUGO A BENEGAS! Y GOL! EN 11 MINUTOS DEL PRIMER TIEMPO, ARRIBA ESTÁ LA LIGA CON BENEGAS, ZAPRISA 0, LA LIGA 1, EBERARDO. VENEGAS QUE ANTICIPA LA Saga DEL ZAPRISA, EN ESA JUGADA DE RELEVO, ESE TIPO DE ACCIONES A BALÓN PARADO, ESA GENER MORA, AL QUE ANTICIPA JOHAN EN EL CENTRO KEVIN SANCHO, PARA QUE SE CONVIERTA EN EL VERDUGO CON ESTE GOL QUE SUPERA LA PORTERÍA DE BRICEÑO, LA LIGA SE PUSO DE LA BALÓN A MEDIO TERRITORIO, RECUPERÓ KENER, LA TIENE GABAS, LA JUEGA PABLO, TACONASO DE ORTIZ, ESTABAN FUERA DE JUEGO, PERO AQUÍ SI VA LA ACCIÓN PORQUE ELLA DEFINE GOL, 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 SIGUIÓ, LA PELOTA PERMINA EN LA RED, JALIDA EN EL SEGUNDO, SAPRISA CERO, LO LIGADO SEBRARDO. UNA JUGADA DONDE SE AVIVA MUY BIEN ORTIS, AQUÍ ESTÁ TODO EL PANORAMA, BOGO DONDE ARRANCA ORTIS, MCDONALD SE QUEDA, ORTIS LLEGA PARA TOCAR LA PELOTA Y VENCER A BRICEÑO, Y EL RECLAMO DE LOS JUGADORES SAPRISISTAS, PUES OBVIAMENTE NO VALE, EL ÁRBITRO METIDO EN LO SUYO, LO MISMO TAMBIÉN QUE EL ASISTENTE, LOS JUGADORES SAPRISISTAS LA DEJAN, Y EL JOSÉ GUILLERMO CONVIERTE EL SEGUNDO DE LA LIGA DEPORTIVA, LA JUANESE QUE TAMBIÉN LE HABÍA MARCADO DOS VECES AL CARTAGENES EN EL PRIMER JUEGO.